¡Solembre festividad en honor a la Santísima Virgen de la Candelaria, San Andrés Puccio, Lucana Sayacucho! Del 31 de enero al 4 de febrero, cordial invitación a usted, familia, y a todos los pueblos aledaños, a nombre de los Cargontes 2023. Mayor Domo, señor Juan Ramos Alcedo y esposa, Elizabeth Carrasco Godoy. Mayor Capatá, señor Johnny Godoy Mesa y esposa, Elsa Joragua Quispe. Menor Capatá, señor Roberto Casafranca Quispe y esposa, Julia Aguilar Lobo. Día 31 de enero, Gran Alba Tradicional, con negritos de cintas multicolores. Y al compás de la gran banda, Armonía Brás, señor de la Ascensión de Puccio. Donado por el señor, Daniel Ramos Alcedo y esposa, Teresa Alangia Chávez. Día primero de febrero, víspera y quema de castillo, con fuegos artificiales y cinco tonos locos. Donado por Michelle Ramos Arquíñego. Día 2 de febrero, día central, 10 de la mañana, Gran Matrimonio. Del mayordomo, Juan Ramos Alcedo y Elizabeth Carrasco Godoy. Padrinos de matrimonio civil, Alipio Gómez Sánchez y esposa, Marta Hanampa Guamán. Padrinos de matrimonio religioso, Jerónimo Poma Gaspar y esposa, Belurde Escobar Chaguaya. Seguidamente, Procesión de la Santa Patrona, Virgen de la Candelaria. Y para bailar a lo grande, la presentación estelar, directamente de Juliaca, de Edita Larico. Edita E. Y su marco musical. Día 3 de febrero, un chao. Despacho, a la salida de Chilques, con Jarana y Chimaicha, como es nuestra costumbre. Elecciones de los nuevos cargontes para el próximo año. Y día 4 de febrero, despacho tradicional, hasta el próximo año. Con la bendición de la Santa Patrona, Virgen de la Candelaria, de San Andrés, Puccio Lucanas. Ayacucho. Música. 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 Música.